Oigan, nos fuimos a la pausa viendo al volcán Popocatépetl y en el instante en el que entró el corte... Una fumarola del popo. Esta fumarola, sí. Vete que en esta época del año, por la posición del sol, sale exactamente atrás de los volcanes. Se ve esta radiación y bueno, con la fumarola en el contraste, hay que acordarnos que es un volcán que está vivo. Y este que las autoridades llaman el material incandescente, ¿no? En el momento en el que cambia la imagen, se ve cómo sale... Como rueda por la ladera. Como rueda después por la ladera. Por eso es que no hay que acercarse al cratéreo del volcán. Exactamente, ahí está. Ahí está el volcán Popocatépetl.